¿Por qué el Guardian es ciego? Prepárense para morir Eh, bro, ¿cómo vamos a derrotar esa cosa? Espera, mira lo que tiene atrás Eh, su tracer No, no, un agujero, hay que lanzarlo ahí Entendido, bro ¡Al ataque! Toma esto, y esto Toma, 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 toma ¿Eso es todo tu poder? Prepárate para comerte toda mi flecha ¡Sieee! ¡No, no, no! Solo me hacen cosquillas Debo encontrar su debilidad, pero ¿dónde estará? ¡Te tengo! Espera, ¿qué? No pudo ver nada ¡Lo deje ciego! Aprovecharé el bug ¡Estoy bien! ¡Lo hicimos! Y todo eso gracias a mí Pero si yo le lancé la... Soy el mejor, soy el mejor Pero si quieres preguntar lo más sucrata, dale like, comenta